En este tren de Durango Me voy al amanecer Voy con rumbo a la frontera En busca de mi querer Aunque voy sin pasaporte Para cruzar la frontera Para que quiten mi intento Solamente que me muera De Durango a la frontera Me parece hasta cortito Ya me siento acariciando A mi querido amorcito Ya cuando vaya en Chihuahua Pensando solo en su amor No más de pensar en eso Abrí con mi corazón Llegando a Cubares querido De algún modo le debe hacer Ella se encuentra en el paso ¿A dónde la voy a ver? De Durango a la frontera Me parece hasta cortito Ya me siento acariciando A mi querido amorcito Llegando a Cubares querido Como se encuentra en el paso De lo mejor Gracias.